Hola, video rápido para ti hoy. Si tienes un lavavajillas LG que muestra el código de error AE, aquí te explico cómo solucionarlo. Paso 1. Retira el lavavajillas. Saca el lavavajillas y revisa la bandeja inferior. Paso 2. Verifica si hay fugas de agua. Revisa si hay alguna fuga de agua en la bandeja. Si hay agua, agarra una toalla y sécala completamente. Paso 3. Interruptor de flotador. El interruptor de flotador activa el error cuando el agua llega a él. Al secar la bandeja, restableces el interruptor y solucionas el problema. Paso 4. Vuelve a instalar el lavavajillas. Coloca el lavavajillas de nuevo y debería estar funcionando bien. Eso es todo para esta guía rápida. Dale like y suscríbete para más consejos útiles.